si vamos a hacer más videos para recuerdos de los muchachos que ven el trabajo del united state pero esto aquí va a estar con todos los poderes nomás eso va a decirlo nomás eso vamos a ver no te va a entrar en el barco ah ah jajaja hasta que vea hasta que todos los poderes esta es el que recuerda esta caracalla hay un punto por que lo? hay que ser, hay que ser ya voy a traer un lazo voy a traer un lazo para ayudarle asi jajaja si si por cierto señores me sube nada me sube nada quedele 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 un trinche quedele 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 un trinche no venga 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 una que? agarra como estoy yo con la mano mucho hielo no voy a tomar una foto aquí los maitros